Hola amigos de la república, hoy estamos con Fernando Tuesta, politólogo, docente de la Pontificia Universidad Católica de Perú, con él vamos a conversar un poco sobre actualidad política. Fernando, muy amable, gracias por hacer tal entrevista. Gracias Quique por la invitación. Bueno, la intención del Congreso de cambiar a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia es posiblemente la última gran amenaza que se cierne sobre el sistema democrático peruano. ¿Usted cómo valió esta situación, señor? Muy grave. No encuentro un paralelo igual desde la década del 90 con las obviamente grandes diferencias. Ayer era encabezado por el presidente de la república, hoy por un empoderado congreso y un núcleo y coalición de partidos. En poco tiempo están llevando al país a una crisis institucional que nos puede llevar a la ruptura del Estado de Derecho. El Estado de Derecho que creo que no entienden, no han entendido muchos congresistas de qué es lo que se trata. El Estado de Derecho no es un poder por encima del resto. El Estado de Derecho no es un poder que se encarga de fiscalizar y controlar políticamente a todos, sin límites, y donde los fiscalizadores no son fiscalizados. Entonces, pero esto obviamente bajo determinadas condiciones que lo hacen posible. La verdad que esta es una situación alarmante en donde además internacionalmente cada uno de los pasos que se han dado han sido cuestionados o han sido llamados de alerta, pero en el Perú no. No, lamentablemente, esto que es muy grave, uno lo encuentra, no lo encuentra, digamos, para empezar en la mayoría, no digo todo de los grandes medios de comunicación. No se trata solo de informar, se trata de señalar que estamos en el límite en donde sean ya los pasos siguientes y es dejar de ser esta democracia, ya que de por sí sola es una democracia deficiente, en deble, sino es una democracia altamente cuestionada. El Congreso suele decir que nadie está libre de fiscalización, digamos, ese es el argumento principal, que es uno de los argumentos principales que se está esgrimiendo para la decisión de intentar, todavía en condicional, ¿no?, avanzar sobre la Junta Nacional de Justicia. Lo gracioso es que nadie vigila el Congreso, ¿no? Eso es un poco un... Es una situación bien sui generis, ¿no? Ese es el tema. El argumento es que nadie puede estar al margen del control. ¿Pero quién los controla ellos? Están avanzando porque en realidad nadie los controla. Pero hay dos temas. Sin embargo, esto es una frase que debe ser entendida de manera más completa, que es que en democracia y en la organización de los poderes en el Perú, existen autonomías y mutuos controles. De tal manera que eso es lo que se llama justamente equilibrio. Pero cuando tú tienes que, por ejemplo, se procesa, en este caso, el caso de la fiscal Ábalos, por decisiones que pueden ser cuestionables... Pero propias de su función, digamos. Propias de su función es destituida. Igualmente lo que ocurre ahora en el caso de la Junta Nacional de Justicia. Y otros casos más. El caso de los organismos electorales. Pero avalado por quién. Por quienes son... Quien es ahora una institución hija de esta coalición y esta forma de entender la política que es el Tribunal Constitucional. Entonces estamos llegando a un nivel de desamparo ya casi absoluto de ciudadanos e instituciones que están siendo totalmente subordinadas al Congreso de la República y básicamente a ese núcleo hoy día sostén del gobierno. Hay un punto que me parece a mí central en esta historia del Congreso y Junta Nacional de Justicia que tiene que ver con el hecho que la Junta Nacional de Justicia es la encargada de ratificar o en su defecto nombrar a las nuevas cabezas en los reinos electorales. Uno central. La Oficina Nacional de Procesos Electorales. Yo creo que claramente ahí hay una intención del Congreso de tener en la OMP por lo pronto a alguien más digamoslo elegantemente cercano a sus intereses. ¿Usted qué piensa? Si tú haces un mapa de las instituciones tú ves que el Tribunal Constitucional avala inconstitucionalmente muchas de las acciones del Congreso. Pero tú tienes a un defensor del pueblo ya ha sido esto discutido no solamente no reúne las condiciones sino que él su propia participación lo descalifica. Ahora mismo está rebajando las condiciones mínimas para un apuntamiento de justamente un adjunto. Se está repitiendo mucho de la acción tan cuestionable del gobierno de Castillo. Pero no solamente eso sino que la Junta Nacional de Justicia como sabemos ratifica ¿no? o separa a jueces y fiscales. Tiene una función fundamental dentro de la organigrama del Estado. Pero además si es que se los retira ¿quiénes van a ingresar por ello? Digamos en este caso ya de ruptura. Es por concurso encabezado por el defensor del pueblo que lo ha nombrado claro legalmente como el personaje como el que tenemos ahora del defensor del pueblo. él organiza el concurso público pero además como bien lo recuerdas la Junta Nacional de Justicia designa a jefe de OMP y Renieck con una persona cuestionable como es el defensor del pueblo. No digo que él decide pero tiene organiza un concurso que claramente puede ser bajo los antecedentes un concurso que deja mucho que desear. Además este concurso solo sería posible si es que en el hipotético caso el jefe de OMP solicita ser ratificado la Junta Nacional de Justicia y esta nueva digamos que sería designada se encargaría de ratificar o no al jefe de OMP hay una presión bien grande pero incluso vayamos más allá el presidente jurado nacional de elecciones que lo quieren destituir digamos en el escenario que no lo hagan por diferentes razones él se retira de acá un poquito más de un año ¿existirá en la Corte Suprema jueces que quieren pasar lo que ha pasado lo que está pasando el presidente del jurado? No, muy complicado ¿no? Es complicado porque en realidad los jueces supremos dirán por este calvario yo no quiero pasar que no es solamente atentatorio mucho de lo que se ha hecho contra la reputación personal de un funcionario sino que bueno tienen formar parte de un colectivo con la Corte Suprema donde no está digamos todos sus actos no son politizados digamos contra los que ahora sí sucede No, pero no solo temas reputacionales apenas de muerte incluida ¿no? O sea No, no sin duda por eso no solo sino denuncias de todo calibre de las personales pero todo es un acoso político que no se ha visto nunca que no se ha visto nunca y esto de cara a un proceso electoral digamos que no hay adelante elecciones en el año 26 en donde los congresistas solo se preocuparon de hablar de reforma política en el momento de la crisis post-golpe o intento de golpe el 7 de diciembre que estuvo en el debate público en la agenda tanto para el gobierno como para el Congreso hasta que esta decae en intensidad una vez que las manifestaciones caen en intensidad se olvidaron del tema se olvidaron del tema y en lo único momento en que lo recuerda es dos medidas que siendo digamos que yo comparto que es la bicameralidad y la no prohibición de la reelección resulta que de cara a la ciudadanía se ve pues como una manera de perpetuarse y mantenerse en eso claro entonces lo que tú ves es una política clara de captura institucional institucional correcto general mira en este momento es es una no es una coalición solo de partidos sino y de bancadas porque es acordarse que ya más de 40 congresistas se han salido de las bancadas claramente muchos congresistas son portadores de interés en mercantilistas cuando no mafiosos esta es una alianza política ideológica y mafiosa es que hay múltiples niveles acuerdos y niveles que conjugan y donde todos tienen una parte para ganar yo te apruebo que los maestros ingresen sin concurso y yo te apruebo tirarse la Junta Nacional de Justicia y así sucesivamente yo te protejo en la subcomisión de acusaciones constitucionales y yo voto por el proyecto de ley que tú estás emprendiendo en fin son los múltiples encuentros pero pero a todos digamos a toda esta coalición esto le sirve le sirve llegar en mejores términos al 2026 le sirve mantenerse en el poder le sirve seguir canalizando intereses mafiosos cuando no mercantilistas le sirve a todos menos a la salud ciudadana le sirve a todos menos a la ciudadana dos preguntas finales perdón más aún con las declaraciones ayer por primera vez de manera clara y contundente barata en el proceso que se le que sigue en el tema de la vallato la primera vez que son públicas por primera vez declaraciones públicas no transcripciones en donde compromete claro pero Pablo Cuchink y Osana Villarán García Romala Keiko etcétera Keiko y Romala entonces ahí hay ahí hay digamos incentivo para autoprotegerse muchísimo más todavía dos preguntas finales en esta coalición de intereses personales o alternos y mafiosas como la ha descrito en donde ubica usted a la presidenta Dina Boluarte Dina Boluarte ella tiene un problema de origen y es un problema de origen que está centrado en la manera tan terriblemente costosa que enfrentó las movilizaciones que nacieron el 7 de de diciembre más allá de las intenciones de los que se movilizaba el hecho que el costo de muertes crea en ella digamos una una carga de la que esperemos que en un momento tengan que rendir cuentas y eso lo hace mucho más frágil aún porque es totalmente dependiente del congreso ella no vive sin el oxígeno del congreso es una no solamente el congreso sino que dentro del gobierno Alberto Tarola tiene una fuerza y una poder enorme enorme y que los cambios ministeriales son una muestra repito ni siquiera de un pacto sino una subordinación acá no hay un pacto entre ejecutivo y congreso acá hay una subordinación del ejecutivo al congreso quien tiene poder ahora es el congreso con los cambios constitucionales con los cambios en el reglamento que ha desarrollado desde julio hasta ahora este congreso no hay poder mayor en el perú que el congreso de la república y desde los inicios y lo elemental de la democracia es que el poder la concentración mayor del poder lleva al poder absoluto y eso ya está fuera de lo que son un sistema democrático como el que tan costoso tanto nos ha costado a todos los peruanos y la última pregunta mucho se dice se repite casi como mantra que la única respuesta frente a escenarios como los que estamos haciendo ahora son las son los reclamos ciudadanos de la gente etcétera pero claro el el diagnóstico suele ser el mismo en realidad no hay mucha movilización de la gente en estos momentos usted cree que esto puede cambiar en el futuro o lo ve más más complicado hay un nivel de hastío pero también de cansancio y falta de liderazgo de nuevos bríos de parte de las movilizaciones ciudadanas este es un instrumento también político de acción política las movilizaciones pero también existe repito un desgaste porque al desarrollarse y no llegar a su objetivo una y más veces son mensajes para quienes quizá ya también consideran no hay mucho más que hacer es una vía digamos exitosa pero esto no quiere decir que esa situación no va a volver a suceder nosotros tenemos todavía tres años con este gobierno y este y este congreso lo que hacen de manera continua no es solamente socavar la democracia en el país sino porque estamos delante de problemas latentes que lo sufre el ciudadano de a pie el tema de la inseguridad el tema de la economía que no responde el gobierno por más que el gobierno diga que hay tranquilidad que la inversión privada debe regresar etcétera no es un gobierno que da confianza por todo esto y entonces no tiene todas las cartas a su favor el gobierno el congreso no se preocupa mucho porque Dina Boluarte no va a disolver el congreso si no hay disolución del congreso no existe ninguna medida salvo los delitos que puedan cometer individualmente los congresistas que como sabemos muchos niños se protegen pese que la inmunidad parlamentaria ha sido acotada ya vemos el caso de los niños como siguen este participando como parlamentarios sin que nada ocurra ocurra muy poco o que formen parte incluso sus propios actos de negociaciones entonces la movilización ciudadana no ha tenido éxito pero no creo que debemos afirmar que esto en adelante no cambiará de rumbo de intensidad de acuerdo la única manera de saberlo es esperar Fernando entonces le vi he estado con nosotros muchas gracias Fernando por la entrevista es muy interesante amigos de la república eso ha sido todo gracias gracias